5, 5, 5, 4, 3, 2, 1 y el golito lindo de la radio y Jason Navi, que es lo que es mi gente y con nosotros el roba pan, el más duro de todito, el que te lo abre mister, abre pan ya, ya, ya no, tu sabes los sonidos y los sound effects so, vamos a hablar ahora de my best friend mi querido rubio el señor rubio, tu querido como tú lo quieras Mr. Trump, el Mr. Trump esta semana dejó una declaración en la cual decía que no quería gente y lo voy a decir en inglés, shit hole countries y se refería a Ecuador Haiti y creo que fue a South Africa que quería gente del país más alegre del mundo que viniera para los Estados Unidos, como Santo Domingo si, como Santo Domingo, no creo que fue Santo Domingo que se refería, pero yo de acuerdo contigo so, díganme ustedes ¿qué piensan ustedes sobre el representante de un país como el de Estados Unidos? el representante de un de un país que representa el sueño americano estar hablando así sobre estos países inmigrantes que vienen aquí ¿cómo que dice mi mejor amigo por ahí un moreno pelo malo buen mamagüevo? eso soy yo de vez en cuando no, pero tú sabes no, eso no son cosas que se dicen honestamente Donald Trump es una de las gente que yo más detesto en este mundo y pienso que lo que él dijo una no tiene sentido y dos él habla demasiadas cosas que no tienen punto ni sentido oye es un idiota pausa ahí Hosni usó la palabra detesto aplauso aplauso y por eso te detesto yo creo que Donald Trump está pasado y ahí está loco que le dé un tiro él tiene demasiado tiempo en presidency ¿por qué tú estás deseando tanta tanta malicia ese hombre? él no puede ser presidente él no puede ser presidente pero eso fue la gente que lo eligió entonces pero se pasaron él está pasado ya duró demasiado tiempo Trump es de lo mío Trump es de lo tuyo sí a veces de vez en cuando de lunes a domingo no los weekends los weekends nada más bueno estamos al lunes no pero esto es lo que sucede conmigo yo creo que en la posición que él está él tiene que como filtrarse un poquito aunque él piense estas cosas tú me entiendes porque todo el mundo tiene el derecho de pensar como quiere a él le tienen que bajar el aire pero pensar así sobre estos países y entonces decirlo públicamente siendo representante de un país tan grande como los Estados Unidos creo que es un poquito más inapropiado ¿me entiendes? y no sé lo mío es lo mío es que lo que yo no creo que él entiende es que toda la compañía que él tiene todas las empresas donde él se ha ganado su cuarto son estas personas de estos que le han trabajado a él para hacerle la fortuna que él tiene porque él no me puede dar cuenta que él todavía no es rico porque él le puso todo el nombre del hijo ¿tú me entiendes, Diego? fue inteligente así no pagatase así no tiene que a bancarrota y manda a otro que lo haga lo que digo yo ahora ¿cómo tú crees que deberían de responder estas personas de estos países contra Trump? ¿cómo lo han hecho? ahora que han habido unas cuantas que son unos de aqueroso como uno que yo escuché en las radios los otros días una señora dijo que lo que Donald Trump está haciendo es lo correcto porque hay que hacer que este país sea un país ideal y representable de nuevo ahora antes de llegar a esa conversación con ella ha habido otros que han estado bien desestados y bien adoloridos por la conversación que se está teniendo y por lo que él dijo ahora lo dijo o no lo dijo técnicamente ahora mismo de lo que se está diciendo es que la palabra vino de él aunque él lo niegue es la realidad de la vida yo no lo dudo que lo diga con todas las mil que sale ese hombre en la boca esa es otra cosa él habla todo su disparate para después decir que no that wasn't me exactamente that wasn't me me doesn't tweet me no never never I swear to God I don't tweet me no me never no I tweet to la barbola that's it la barbola la barbola so diciendo ahora con lo que te va a decir CJ tú crees y creo que nos pongamos en un punto de vista diferente tú crees que deberíamos pensar como dijo esa señora que deberíamos arreglar este país y si esa es la manera correcta ok yo te voy a decir la verdad yo creo que este país necesita un poco de arreglo pero de la forma que están haciéndose ver como que oh que son los inmigrantes que estamos dañando el país porque nosotros somos aparentemente los únicos que vivimos en este país no verdad porque no hay otra gente no hay otras razas somos inmigrantes pero el punto es que están haciendo que los inmigrantes que vienen de South America del sur de América para los que no entendieron son los que están dañando este bello país y que Donald Trump lo está haciendo mejor y eso no es la verdad porque entonces hay gente que son nacidos de este país no son inmigrantes que han hecho peores cosas que la gente que viene de otro país pienso yo este país nunca ha servido desde el principio desde el principio que este país se creó no servía primero que todo nosotros le quitamos el país no nosotros los azarosos que llegaron primero le quitan el país a los indios a los Native Americans porque ni indios son los indios son la gente de allá de ellos y todas esas gente asolados los indios son mismos son mismos son mismos son mismos yo me sé mi vaina oye a veces no pero es verdad esto nunca ha servido entonces lo que pasa es que la gente quiere decir que no que esto la gente de que se yo quien que de si yo cuantos son malas loco la gente son malas todita negro, blanco, amarillo, verde azul, morado toditos somos un hijo de su maldita madre ¿por qué? porque hay dominicanos que son unos mamas huevos que es que es verdad hay unos diálogos que son unos mamas huevos es verdad unos blancos son unos mamas huevos todo el mundo tiene gente mala en su país todo el mundo porque hay delincuencia en todos lados claro que sí ¿tú me entiendes? y hay muchísima gente que trabaja que viene para acá a trabajar a buscarse su cuarto y nunca buscan nada porque aquí no va a salir por ningún lado por eso mismo como estamos hablando ahora normal lo que la gente tiene que saber es que no nada más son los haitianos la gente del Salvador o de Ecuador ¿el Ecuador? la gente de Ecuador y la gente de South Africa que son malos aquí hay unos blancos que te los lleven el diablo todo el mundo y no le hacen nada los jodidos los jewish no y le dicen no que está mal de la cabeza tiene una enfermedad una enfermedad siempre está enfermo el muchacho siempre bueno yo lo que creo yo lo que estoy de oírle esa palabra de un hispano diciendo que Don Shoppe está en la correcta creo que es un poquito ignorante porque que Dios no lo quiera pero que esa viejita le dé un ataque al corazón y que le dé un patatú cruzando la calle y que le pase una patana por encima pero para que tú sepas que yo manejando cuando escuché eso yo me imaginaba a esa vieja delante mío pasándole por arriba loco lo que pasa es que Donald Trump quiere que la gente blanca gobierne en el mundo como lo hacían antes y ya eso no está pasando ya everybody is taking over y no tanto eso que hay yo te voy a decir la verdad y es una cosa que me da pena hay mucha gente que viene del país de Cuba que piensa lo mismo que esa señora ok que Donald Trump va a hacer esto mejor para nosotros pero se le olvidan se le olvidan que cuando tú estabas en Tuyola que no te dejaban entrar el país por cualquier razón que 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 era dueño tuyo como quien dice no te dejó salir de tu país tú buscaste que aparte de eso entonces ahora que hay uno que es un blanquito parece anaranjado quiere hacerte lo mismo o él está en la buena él no puede hacer lo mismo aquí no lo puede pero quisiera pero el gobierno pero el gobierno no puede hacer lo mismo pero pero quisiera el tipo habla mucho disparate para ser presidente él puede pensar todo lo que su maldita gana se acaba ese de él porque aquí hay demasiada gente diga loco los blancos en verdad en este país los blancos son la minoría todavía están casi casi llegando no no estoy hablando de que todo el mundo se apartado yo estoy hablando incluyendo a los negros y a los hispanos y la gente que son los chinos y la vaina todo lo que no sean blancos los blancos son minoría porque nosotros hay más gente diferente que el blanco aquí sí pero el problema es que ellos tienen demasiados privilegios privilegios pero la pregunta a mí ustedes esta es la pregunta imagínense que yo tengo una casa y la casa es suya y de repente lleguen ocho nueve personas tú y yo solo y entran a tu casa ¿cómo te sentirías tú? ¿cómo así? pero como que ellos entran a conquistar no es lo que está diciendo que tu casa es el país tu casa es el país tú eres presidente tú eres dama de tu casa y de repente si eres un extraño se mete a tu casa viene otro y se mete viene otro y se mete viene otro y se mete pero lo normal que se hace como se hacía antes que es lo que tú vienes a hacer aquí oh a trabajar oh está bien oh tú haces esto y esto te vuelves residente y te vuelves ciudadano ¿verdad? normal pero si tú no te dan eso te fuiste negro para los delincuentes ¿qué es lo que le hacen? los meten presos te quedan presos dos o tres meses para tu casa parece un fallado negro pero lo que tú estás diciendo vamos a ser un poquito sincero si yo tengo nueve o diez gente que entran a mi casa y no puedan vivir por las reglas que pone el gobierno que yo estoy controlando que el gobierno me mira a mí ok tú da el ejemplo para que esta gente sepan qué es lo que hay aquí y ellos no lo quieren seguir esa gente se remueven pero que tú vayas a decir que oh porque tú eres de este país tú no puedes venir a mi país porque tú no sabes actuar eso es mentira porque hay mucha gente que viene y se fan aquí como yo sí porque tú no puedes decir porque vamos a decir tú estás en tu casa y vino la hija del vecino para acá y después viene el hijo y porque el hijo pone hielo y la hija va a la iglesia tú no lo vas a botar a los dos ¿lo vas a botar a los dos? yo no pero lo que te estoy diciendo tú votas el hielbero yo hielbero yo no tengo ningún problema con el hielbero yo te voy a decir la verdad un ejemplo tú me entiendes a ver pan tú no estabas aquí para esto pero yo estoy loco con unos muñequitos amarillos que dieron un prediction de lo que va a pasar que pase rápido para entonces yo tuve una fiesta ¿crees que Donald Trump va a ser matado? si él sigue riendo su madre ¿sí? yo lo hago muy pronto yo creo que sí yo creo que sí la gente espérate la gente en el comentario mejor te lo estamos diciendo no nosotros no estamos diciendo eres mal a nadie yo estoy preguntando mi hermano ya está ahí explotando su casco si sigue así yo creo que ya fue para el hotel yo creo lo están buscando mi gente yo digo todo lo bueno tiene que llegar al subinario aquí con ustedes el negro que te lo hace lo ocurre el duro de lo duro el fuerte de lo fuerte el que le cambió la historia a lo que se llama YouTube y Donald Trump ten cuidado manito que te están buscando con el golito lindo de la radio no se olviden señores subscribe y Gerson David y con ustedes el que le abre el pan y se lo va a robar a Donald Trump el que abre el pan no se olviden